Mochila Siendo buenos ciudadanos o siendo un poco rebeldes Porque este mundo, ¿no? Que nos obliga a tantas cosas últimamente Que no se puede hacer esto, que se puede hacer lo otro Que sí, que no, que sí, que no, que aquí lo hombo Tal cual, tal cual No, no, por dentro de todo tratamos de respetar lo que se puede Bien ahí, bien ahí ¿En qué parte de Córdoba están? Capital Córdoba, capital Bien ahí Bueno, Córdoba, capital de la música de Argentina, ¿no? Qué provincia Qué mercado musical Así es Hay mucha data, de todos los estilos, de lo que quieras Electrónica, rock Cuarteto Trap, todo Todo, todo Tienen a ultra mega celebrity Como Pablo Londra Tienen a rockstars de cuarteto Que tienen miles de bandas excelentes Totalmente Bueno, y la escena electrónica, wow, qué escena electrónica, ¿no? Tienen el Cosquín Rock, es el festival más gigante Córdoba tiene todo Todo Todo, todo, todo Es increíble Córdoba Ya casi estamos como Buenos Aires En la parte En la parte cultural Para Para todo tipo de cosas Para todas las edades Bueno, ahora Obviamente no Pero en su momento Lo que quieras Ir a ver un partido de fútbol Ir a escuchar un DJ Ir a un baile de cuarteto Todo Todo, 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 todo Cool Y hablaban de eventos, ¿no? Bueno Tantos espacios que han tenido en estos últimos años Uno piensa en la escena electrónica En las cuales ustedes son parte También Con espacios como la fábrica, ¿no? Que es un lugar mítico De Argentina, de Sudamérica Donde Cuántos eventos increíbles han hecho, ¿no? Uf, muchísimos Está muy bueno el lugar Lo que es la fábrica La estación en su época O Forja, el Orfeo Forja, el Orfeo El Orfeo era increíble Sí Estaba muy bueno ese lugar Increíble Un lugar más lindo que el otro Un evento más lindo que el otro Quisiera arrancar Porque me cuenten un poco Cómo surgió AppFact Este proyecto que es de ustedes dos Que bueno Que ya tiene Un impulso muy fuerte Tiene un montón de lanzamientos Tienen gente que lo sigue En colaboraciones Featuring ¿Cómo surgió Un par de ustedes? En realidad Acá con Cruz Lo conoces como Cruz Pero en realidad es Nacho Somos los Nachos Tal cual Nos conocemos de chicos Claro Nos conocemos de chicos Venimos de un pueblo Del interior De Córdoba Que se llama Hernando Donde éramos vecinos O sea, nos conocemos Hace prácticamente toda la vida Yo tengo 29 Y él tiene 30 De los dos años con él Y bueno Siempre participamos Muchos proyectos de música juntos En banda De rock Y demás Y después bueno Más o menos Los 20 años Medio que se disuelve todo Y más o menos En 2014 Se nos vino de vuelta Las ganas De hacer algo en conjunto Éramos Éramos como bastante nuevos En el ámbito de electrónica Recién empezamos A escuchar algo A lo mejor ha sido Un poco antes Que escuchábamos música electrónica Pero De ahí A involucrarse En el mercado Así por decirlo Entre comillas 2014 2015 aproximado Pero antes Veníamos más De la onda De heavy metal Power metal Pantera Metánica Toda esa onda Ahí Me encanta Me encanta Me encanta Primero que se conozcan De la infancia O sea que Se den conocer Con los ojos cerrados Y que lindo ¿No? Imagínate Qué lindo que es Hacer música Con alguien Que conocés tanto Fundamental Y me encanta Que también tuvieron Su pasado rocker ¿No? Que seguramente Les ha dado Lo tienen todavía Sí, totalmente Sí, nos re gusta Todo eso Como que tenemos Una cultura rockera Muy Muy amplia Desde muy chicos Que eso por parte De nuestros viejos El entorno Hoy en día También la tenemos Nada más Que bueno Estamos para el camino De la música electrónica Pero Siempre presente Bien ahí Bien ahí Bueno Se empiezan a juntar Empiezan a hacer canciones ¿Y en qué momento Dicen Bueno, che Vamos a ponernos en serio Que nos está gustando Que estamos por el buen camino ¿Hay un click En el inicio de Arfa? Que dicen Che, con este tema Empezamos a sonar más Con este set En tal lugar La estamos pegando ¿Cómo hubo un click Que les hizo decir Bueno Hay que seguir por acá? O capaz que Cuando nace la idea Medio que La planteamos Realmente en serio Y a lo mejor Bueno Después empezó A ver feedback De Villa Y conocidos Que pasaban tu música Y además Bueno, ahí sí Se entra A cliquear más La cabeza Y una siche Por acá Y le empezaba A meter ganas Compromisos Igual Hablando de click Me parece que Donde nos dimos cuenta Que No sé Que era por ahí Realmente Fue el año pasado Cuando tocamos Acá en el Buen Pastor Que lo organizaron Los chicos De Musure En conjunto Con Córdoba Cultura Sí Y ahí No sé La cantidad de gente Bailando Y después La cantidad de gente Que no sé Que nos dio su feedback Que la había encantado Que le encantaba la música Había mucha gente Que no sabíamos Que no sabía Que éramos de Córdoba Por ejemplo Muchísima gente Que pensaba No sé Que éramos de Buenos Aires O esa cosa Por el estilo Pero creo que Si hablamos en un click Yo lo pondría ahí Más o menos En el año pasado Ahí en Buen Pastor Más o menos Bien ahí Entonces con estos eventos Y este evento Con todo el público De día Que se puede ver en YouTube El que no conoce Ponga Paseo de Buen Pastor Y puede chequear ahí Toda la gente bailando Como que Esa conexión Con la gente Más masiva Y Los hizo a ustedes Decir Bueno Claramente Por acá Vamos bien ¿No? Claro Exacto Tal cual Fue una sensación Reservada Y nunca habíamos tocado A Pastor Sí Nunca Bien ahí Bien ahí Tres mil o cuatro mil personas No, increíble Espectacular Bien ahí ¿Y cómo es que de repente Empiezan a hacer temas ¿No? Y hacen conexiones Con South Beach Este súper mega sello Comandado por Gente tan talentosa Del país Amán Castaño Tantos buenos artistas ¿Cómo llegan A South Beach Y O sea Hernán Es uno de los Siempre El primer DJ Que le enviamos La música que hacemos Siempre es Hernán Y hace como Cuatro años Más o menos Le mandamos Las primeras cositas Y él empezó A decir Che me gusta O empezó A pasar la música Que hacíamos nosotros Y bueno Eso te da El impulso A A seguir Y el año pasado Hicimos una colaboración Con Con Bernie Turletti De Villa María Donde le enviamos El tema A Hernán Y lo estuvo probando Que esto Que aquello Y bueno Y resulta que lo quiso Para su sello Lo probó en Forja Lo puso en Forja Fue un momentazo Y Increíble también eso Hernán La verdad Estuvieron en Forja Cuando lo puso Sí Hernán Bueno Es un capo O sea Él siempre Apoya muchísimo La escena local Digamos Y bueno Eso te ayuda Que vos le envías música La escucha Sea quien sea Y bueno Eso te motiva muchísimo Y él Por un lado Te hace conocer muchísimo Porque Pasa tus temas La gente Te conoce por él Sí Es un trampolín Hernán O sea Es el Messi De Argentina De electrónica ¿No? Totalmente Claramente Claramente Bueno Este año Con estos Sunset Strip La vine rompiendo Yo recuerdo Que siempre decía Quiero ir a Forja A ver este súper evento ¿No? De dos días Tan espectacular No tuve la suerte Pero lo vi En el campo de Pueblo Hace dos años Y fue un momentazo ¿No? Un momentazo de esos De calidad musical Mezcla perfecta Buena vibra En el ambiente Todo hermoso Y me encanta Que ustedes cuenten Que tuvieron ustedes La iniciativa ¿No? De enviarle Los tracks Esa es la iniciativa Que hace Está bueno Ver de los artistas ¿No? Que crean Que accionan Y que avanzan ¿No? Que quedó en el tabú En el pasado Eso de hacer buenas cosas Y esperar Que la gente llegue Hay que buscarla Hay que buscarla siempre Sí, tal cual Totalmente Bien ahí Bueno y otro Otro gran label ¿No? Que también está Como Azul Muy bien funcionando Hace ya un tiempo Grande Es All Day I Dream Nosotros Somos también Medio fans De este sello Hicimos nota Con Double Touch Me acuerdo El año pasado Y vemos todo el tiempo Los streaming Que vienen haciendo Con Twitch ¿No? Que van todo el tiempo Participando Infinidad de artistas Bueno Ustedes también Están ahí muy metidos ¿Cómo llegó también Con All Day I Dream La conexión? Creo que La primera vez Fue gracias A Kevin Disern Que nos hizo el nexo Con Lee Burry Y de ahí Bueno Generamos un Un vínculo Un vínculo Y empezamos a escribirnos Y de ahí Empezamos a mostrar cosas Y así fue Como que Hacía mucho tiempo Que estábamos identificados Con el sonido De All Day I Dream Muy identificados Pero bueno Nos gustaba muchísimo Nos gustaba muchísimo Y nos costaba por ahí A lo mejor Hacer ese tipo de sonido Y salió Hasta que salió Hasta que salió ¿Viste? Claro, claro Comprendo Y les digo En estos dos Tres años A nivel de experiencia Les cuento Vi a Yoko Dos veces Me encantó A Lee Burry Que lo vi Estuvo espectacular Bueno También varios Aquitas nacionales Me acuerdo de ver El año pasado A Facundo Amor En una fiesta De De Sering Creo que fue un aniversario O previo a un aniversario A un fiestón Porque también Lo que quería mencionar Es que es un sello Que también mira mucho Lo que pasa en Argentina ¿No? Muchísimo Sí, 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 sí Sí, sí, totalmente Lo que pasa es que está pasando Algo muy grande en Argentina Con respecto a la música electrónica Que hay muy buenos productores En todos los estilos En todos los estilos Tecno Tip House Bueno, Organic House Le dicen ahora Progressive Tetch House Hay mucho Hay mucha data acá Hay como Para empezar a acabar Y sacar Sacar, sacar, sacar Y sacar Porque hay mucho talento Y cuéntenme de Córdoba Porque bueno Ustedes son de allá Y nosotros también Queremos aprender mucho De ustedes ¿No? Esa también es una La cuestión de esta nota ¿Qué hay en Córdoba? ¿Cómo se desenvuelve Garfá? ¿Con qué productores trabaja? ¿Con qué sellos? ¿Con qué fiestas Suelen estar? Y acá hay Hay una movida Re grande De BNP Después Bueno, hay distintos clubes Fruta Da House Hay un montón De otras productoras También Y la verdad Que la movida Es re linda Por nuestra Corta carrera Digamos Tampoco Que tuvimos La oportunidad De tocar tantas veces En Córdoba Digamos Sí, habíamos tocado Cuatro o cinco veces En Córdoba Pero La verdad Que hay una movida Re grande Y dentro de todo Está la fiesta De BNP Que es La más grande del país Y bueno La productora esa Es excelente En todos los aspectos Así que Ay, me movía Re grande Re grande Buena onda Bueno Les sigo preguntando Por cosas que se me ven en la mente Que habías pensado Ya lo dije al principio Salió Su participación En este nuevo álbum Que también es un suceso De Los Chicos de Desert Y me parece algo muy original Para estos tiempos All in the Desert Ustedes están con Lateral Sunset Su track ¿Cómo surge Colaborar con este proyecto De música electrónica En esta productora? ¿Cómo funcionaron? Y hablemos de la canción Por favor Bueno Empezando por la canción La habremos hecho Aproximadamente No sé Diciembre del año pasado Sí Más bueno Diciembre Por ahí Y nace a partir de Un riff de viola De Tull De la banda Tull Del tema Lateralus De ahí viene el lateral Fue como el disparador Nos encanta esa banda Y bueno Ese tema Un temazo Y se nos ocurrió Tomar Un sample Creo que son los primeros Cuatro segundos De la canción Y de ahí Desarrollamos El resto O sea Tomamos como punta pie inicial El sample De viola de Tull Y bueno Lo acomodamos A nuestras necesidades Que Lo quisimos hacer O sea Tiene como tintes deep Tintes Progresivos Como que tiene un poco De pista Bastante conforme Con el track La verdad Y Con los chicos ¿Cómo fue con los chicos De De Deser Sí No me acuerdo Y bueno Ellos nos invitaron A participar Y como teníamos El track ahí Creímos que entraba Más o menos justo Teníamos una fecha Eso Como que teníamos Una fecha pactada Pero bueno No No se pudo hacer Y entramos como por ese lado Con esa cantidad De desarpado De artistas Que hay ahí adentro La verdad que sí Está buenísimo El compilado Lo pueden chequear En todas las redes sociales O en Bandcamp Aviso a la gente Que está El álbum Para comprarlo Y que colaboran Con muchísimos artistas De electrónica nacional Está genial La situación La idea Y a mí siempre me gustó Esta nueva movida De fiestas a la tarde Música electrónica De atardecer No hablamos De catáneo De cuántos artistas Que también están Conectando con la gente Desde temprano Cuando está el sol Qué lindo que es ese momento Es por romper el paradigma De que la música electrónica Es de la noche Y totalmente no Hay fiestas a la tarde Bueno Los showcases De Lee Barry Los de The Dream Son todo a la tarde Arrendan tempranito Y terminan 10, 11 de la noche O bueno O lo que venía haciendo Hernán En Buenos Aires Que era A la tardecita Tiene otro tinte Es como otra energía A la tarde El amanecer Escuchá El atardecer Ponés a tu otra música Por así decirlo Sí, el momento es distinto También La tarde El sol Se genera otra energía Digamos Está muy bueno Está muy bueno Y hablando de tú Estamos acostumbrados Salir de noche Perdón Estamos acostumbrados Salir de noche Y que te pongan Una fiesta de día Es como que te cambian Un poco las cosas Y Es como más ATP Que se lo Más ATP A la medianoche Podés cenar ¿No? A la tarde Ya está durmiendo Está durmiendo Yo les digo Fui a un par de fiestas Muy buenas De Desert In Me Por ejemplo Que acá en Argentina En Buenos Aires La vienen haciendo Y es una idea clave Porque Disfrutás el día Al otro día También estás útil ¿No? Porque no es que te acostás A las 6, 7 de la mañana Que estás liquidation ¿No? Estás útil Para vivir Hacer cosas ¿No? Hasta tiene eso Y hablaron de Tull Quiero hacer la pregunta picante Porque hubo mucho revuelo Con su último álbum No sé si lo escucharon ¿Qué les pareció Este regreso El loco de Tull? Sí, lo escuchamos Digamos en la oscura Es como Son muy Como matemáticos Son Están menos loquitos En ese sentido A la hora De componer Como que Construyen mucho Y arman mucho Tienen como El vibe Vende ideas Bueno El batero Tull No sé de dónde Es un relojito loco Nunca perdió el ritmo Nunca nada Los sonidos Como La energía Que transmiten No, no es increíble Esa banda No encantaría Porque es aprobado El último álbum de Tull Está aprobado No se lo critica Totalmente Totalmente Bueno Les digo eso Porque he visto Mucha crítica A veces pasa Cuando las bandas Se vuelven medio Legendarias Y sacan un álbum Cada tanto Claro Quieren a veces El sonido De otra época Y a veces no se da Es un nuevo estilo Lo que pasa es que La norma hoy te dice Que tenés que sacar Un tema cada tanto No es como antes Que una banda A lo mejor con un álbum Te giraba Tres, cuatro años Spotify cambió mucho Las reglas del juego Y tenés que estar Tenés que estar Y estas bandas Que vienen de antes No son así Claramente Vienen con otra escuela Y sacan un álbum Cada, no sé Cada tanto Cada tanto Sacan un álbum Pero sí Ahora funciona De así inglés La industria Tal cual Bueno Y les digo algo más De actualidad Ya que estamos ahí Tirando un poco El chusmerío musical No sé si se enteraron Que hace 48 horas Más o menos Que Kanye West Viene tuiteando Criticando Los contratos De la industria musical Citando a Sony Citando a Universal Y de lo difícil Que es para un artista Tener los masters ¿No? ¿Cómo trabajan ustedes Con el tema De los masters Cuando comparten Tracks con sellos? O sea El master Que nosotros Nosotros hacemos acá Es que lo compartimos A los DJs Y después Por lo general Si la música Se edita Si el label Lo quiere Ellos se encargan Por lo general De hacer Los masters Nosotros siempre Tratamos de sacar De nuestro estudio Algo Dentro de todo Un par de parámetros Que sea Aceptable Aceptable Pero después Siempre en la etapa De master Por lo general Cuando se edita Música Se encargan Los sellos Y por ahí Tienen la posibilidad De hacer Un master Análogo Otras cosas Que nosotros No tenemos Al alcance Seguramente mejor Que nosotros Y los derechos Chicos Cuando Les surge Con un tema De un sello Ustedes Los derechos Son autores Son compositores Ustedes Comparten algo Con el sello Porque Kanye West Lo que decía Era Que no podía Comprar su catálogo Porque no se lo querían Ofrecer a la venta Y contaba Que muchos artistas No son dueños De sus propias canciones Por los contratos Que firman Y que con el tiempo Max hoy Con esta locura De que estamos viviendo Todos en nuestras casas El negocio Está surgiendo En el streaming ¿No? Entonces ¿Cómo ellos Pueden intentar Ganar más dinero Los sellos No dándole tanto A los artistas Había como un debate De eso ¿No? De los artistas Con sus derechos Y los sellos Con los suyos ¿No? Como un debate De posición Y o sea La realidad Es más o menos Termina siendo Más o menos Mitad y mitad El producto Se termina dividiendo En dos Es todo tuyo Pero Medio que funciona así No sé Estaría bueno Que las reglas Fueran más Para el artista Que para nada El artista Está en el eslabón De la cadena De quién va a cobrar El artista Siempre Al último Siempre al último O sea Se firman Contratos Y todos tienen Porcentajes Tal cual Pero estaría bueno Que fuera más alto Para el artista Quizás Ustedes han tenido Que firmar Contratos Con algunos sellos ¿Verdad? Sí Siempre se maneja Con contratos Siempre Y ahí ustedes Ven El porcentaje Está repartido ¿Verdad? Claro Tal cual Tal cual Tal cual Bueno Es uno de los temas De debate De la música De la actualidad Así que Si estás chequeando Esta nota Ahora Te digo No solamente Por Canny West Pero sí está surgiendo Mucho El tema De los contratos En los artistas Con los sellos Que es Me parece un tema Interesante Para charlar Desde los artistas Desde los sellos Desde los periodistas ¿No? Como que Está bueno Escucharse Y aprender En esto que es la música Que es la pasión ¿No? Y también es un negocio Es un trabajo Bueno Ustedes hablaban De Córdoba ¿No? Yo pienso en Córdoba Pobre Paulo Londra Tiene un conflicto Legal inmenso ¿No? Uno de los tipos Más talentosos Que tiene el país En el género urbano Que con un conflicto Legal ¿No? Que también Hasta eso Siendo el más top Te puedes chocar Con un lío Del contrato ¿No? Siendo un underground Puedes tener un lío Con el contrato Es interesante Para mí Mejorar Desde todos los aspectos Para que sea Más beneficioso Para todas las partes ¿Verdad? Totalmente Totalmente No sé bien Cómo es el caso De Paulo Londra Pero Sí Que no podía sacar música Básicamente Si no sacaba Con el sello De unos colombianos Creo que se llamaba Big Ligas Ah Obvio De Drums Algo de eso Bueno No sé Y si sacaba música Sí o sí Era por el sello De ellos Y no sé Qué tipo de conflicto había Pero Siempre O sea Está perdiendo Paulo Londra Que es uno de los artistas Que no sé Más deben estar Facturando hoy en día Full Full Y además Es una energía Mío baja No hacer eso No suma Entre seres humanos No suma Es como ir a la guerra Entre seres humanos No da Es como El conflicto Empieza a corromper Un poco la música Y empieza a tener Más protagonismo El capital financiero De lo que promueve Un sello discográfico Y ahí a lo mejor Se tergiversa Lo que es La música Como expresión del arte Queda un segundo plano Me parece Y Debería ser siempre El primer plano Y lo demás ajeno Pero bueno Todo se va a un plato Realmente Ya cámbiala Chicos Quería preguntarle Cómo consumen ustedes Música Si Si utilizan Beatport Si utilizan Soundcloud Yo he escuchado Un set de ustedes En Soundcloud Pero Cómo consumen ustedes Música Me cuentan Nos cuentan a todos Beatport siempre Soundcloud también Siempre Porque lo usamos demasiado Y bueno Spotify Spotify de escuchar Y para comprar Digamos Para usar nuestro set Beatport Pero por lo general Si Casi todos Estamos escuchando Spotify Eventualmente Es bastante cómoda Y está bastante buena ¿Qué opinan ¿Qué opinan De Tidal? De Tidal La plataforma Donde JC Es mayoritario Vi hace poco Un productor argentino Llamado Tatu Estela Que Recomendaba Que hagan streaming Por Tidal Porque le pagan Más a los artistas ¿Sabían eso? No Ni idea Amigo No No estamos Al tanto Atención No quiero estar En contra de Spotify Pero también Hasta eso Se viene charlando Yo le digo Del lado periodista Investigo Todos los debates Me encantan Y Distintas plataformas Les dan Distinto porcentaje A los artistas Por el streaming Tal cual Si Spotify Paga muy poco Y ahora Hay todo un tema Con esto de los streaming Que están prohibiendo En algunas Plataformas No sé A dónde iremos Digamos Pero No estamos Tan al tanto Digamos No conocemos Tanto Pero sí Todas las plataformas Por lo general El que no sale Beneficiado Es el artista Chicos Nos contaron Como proyecto Más o menos Cuatro presentaciones En Córdoba Quisiera preguntarles Si salieron de Córdoba A tocar Qué experiencias Han tenido Y cómo les fue Fuimos a Buenos Aires Tucumán San Luis Bueno Al interior De Córdoba Villa María Río Cuarto No la verdad Que siempre Estuvo Por suerte Fue todo muy lindo La pasamos bien En casi todos los lugares Y nada La verdad Buenísimo La experiencia De compartir Y por suerte Nunca tuvimos Una mala experiencia Obvio que sí A lo mejor Hubo alguna Actuación En que no había Mucha gente O cosas así Pero La verdad Que siempre Por suerte La pasamos bien Y nada más Me acuerdo Con Nicolás Rada El año pasado Cuando podíamos Hacer radio En la radio Cuando teníamos Esa posibilidad Vino Nicolás Rada Nos bendijo Con su presencia Y me había contado Que Tucumán Estaba creciendo Mucho la escena Puede ser Muchísimo Está muy bueno Tucumán Hay mucha productora Hay mucha gente Son muy manijas Los tucumanos Son manijas Le gusta Sí Son manijas Los tucumanos Y tiene un club Que está muy bueno Que es la UAT Está buenísimo El club Y le remeten Le remeten Llegan buenos artistas Claro El club Tienen a otros productores Que como que buscan Otras alternativas Para ofrecer fiestas Hay mucha data En Tucumán Hay mucha gente También Son muy fanáticos De la música Eletrónica Y sí Tienen una movida Bastante Bastante amplia Me parece Bueno Voy a empezar a investigar Cada vez más Lo que pasa En Tucumán Porque me apasiona A mí también Descubrir las escenas Y ver cómo se van moviendo Y también compartir Con la gente Música Que eso se trata También en mochila Aunque siempre Siempre chicos Les cuento Estamos desde el 2011 Este es el 9º Este es el 9º año De proyecto Y a todos los artistas Que entrevistamos Ya sean músicos Actores Productores A todos Siempre les hacemos La misma pregunta ¿Sí? Es la pregunta clásica De este proyecto Y se la tenemos que hacer A ustedes dos también Así que quizás Pueden responder Un poquito cada uno Los dos Como les parezca Pero yo les quiero preguntar A ArtFak ¿Qué tienen En su mochila? No tengo mochila Yo no tengo mochila Bota el mochilo Por el laburo Y no sé No se puede decir Me parece Que eso Hay mucha música Proyectos Ah, mucha magia Mucha magia, ¿no? Sí Es difícil Porque es muy amplia Bueno Les invito a todo el mundo A que busquen En el canal de YouTube De mochila Mochila TV Con doble O Tenemos unas listas De reproducción De artistas Que van respondiendo Hasta Tener una pregunta Y hay una chica Que Es la respuesta Más larga Estuvo casi Cinco minutos Por reloj Respondiendo Tenía un bolso Tenía, me acuerdo En la radio Y sacó Todo lo que tenía En su bolso Estuvo espectacular Fue como Todos quedamos Esta es la respuesta Más larga Estuvo increíble Así que nada De distintos estilos Están quienes No tienen mochila Quienes Porque no tienen Quienes Les pinta la parte Filosófica Y te cuentan Algo de la vida Y quienes Te dicen Mira tengo esto Tengo algo Para fumar Algo para comer Tengo un embuso Así que invitados A chequear YouTube Bueno Quisiera preguntarles También Vino que Parece que el año Pasó muy rápido Y es la realidad ¿No? Es muy rápido Una forma De expresarlo ¿Cómo piensan Que será El proyecto De ustedes De aquí a fin de año Si van a tener Algún lanzamiento Que van a ir sacando Algún remix Porque ahora Quiero preguntarles Por telescopio Pero ¿Cómo siguen ustedes? Queda Para este año Si no me equivoco Queda Octubre Octubre Un release En octubre Y para el año Que viene Hay una sorpresita Para Para el principio De año que viene Pero Viniendo Una vez más Para este año Si El mes que viene Sale un release Nuestro Por el celo De Armin Miran Un estadounidense Si no me equivoco Y Capaz que otra cosita Ahí Dando vueltas Pero eso es lo más Me encanta Lo otro está Medio en el aire Todavía Me encanta Me encanta Que ya tienen Un par de bombas Para lo que viene Bueno Ahora sí Les pregunto Cómo surgió Colaborar Y hacer el remix De telescopios También Un proyecto musical Muy popular Con mucha onda Cómo fue Y hacía mucho tiempo Que le veníamos Diciendo chicos De telescopios Que queríamos remixar Algún tema Porque lo fuimos a ver Una bocha de veces En vivo Y la rompen Los pibes El sonido Las visuales Es un concepto Muy amplio Que tienen Y nada Hace poco Nos habían escrito Porque iban a sacar Un disco De remixes Y nos hicieron Elegir un tema Del último disco Nosotros queríamos Remixar algo Del disco Anterior Del Templo Suboku Suboku El Templo El Templo Creo que sí Sí Pero la idea Era Remixar algo Del disco Nuevo Y bueno Son buenísimos Son muy capos Los pibes Trabajan muy bien Nada Estuvo algo La experiencia La conexión Digamos Con otro Estilo de música Que O sea No es Electrónica Pero quizás Tienen muchas cosas En común Hay muchos matices Muy parecidos Quizás la movida También se relaciona Del público Digamos Sí Y nada Estuvo buenísimo La idea Nos encantó Y le dimos para adelante Y la verdad Que estuvo muy bueno Sí La escena de los chicos El pop Y sus variables También es Una cosa Que está Creciendo sin parar ¿No? Y Estas nuevas generaciones De artistas Me encanta que Como con la electrónica Chicos Se colaboran Se remixan Se comparten fechas Sin prejuicio De nada De nada El espectro Lo más Lo más que se pueda Hay que abrirlo Sí o sí Sí o sí Hay que abrir el espectro Para Para no quedarse Tampoco Y para ir por otros lados Que eso Y más Miren lo que le dicen Somos todos Piedad de Córdoba Que eso Del cual La gente quiere Que saquen música Ya No, no se puede Todavía De a poquito De a poquito ¿No? De a poquito Del cual Tampoco Pero bueno Pueden chequear ahí En el perfil De ustedes Lateral Sunset De Desert and Me El compilado Que está buenísimo Lo vuelvo a decir A mí me encanta Me parece que es uno De los discos del año De la música electrónica Argentina Sé que hay varios lanzamientos Desde que arrancó el año Pero me parece Por calidad Por Por set list Por orden Por La propuesta Me parece que Clave Clave ese compilado Sí, sí La verdad que sí Se coparon un montón De artistas Re copados De Argentina Y generaron en el álbum Distintos matices Desde Música más tranqui Música más arriba Diferentes estilos De electrónica Y eso le dio al disco También una identidad Re grande Que es muy variable Digamos Hay para Distintos géneros Bien Dijeron que querían Colaborar con telescopios Y sucedió ¿Con quién les gustaría Colaborar Que todavía no ha pasado? Por ejemplo A mí particularmente Me encantaría colaborar Con Dentro de las bandas Así que nos gustan Usted señáremelo Y 1915 Bien Excelentes bandas Sí, están muy buenas Hay algunas otras Colaboraciones Que ya hemos hecho Con algunas bandas De acá Y bueno Ya con el tiempo Van a ir saliendo Pero sí Hay muchísimas bandas Que Estaría buenísimo Colaborar Elegir una También es dejar Afuera otra Es difícil Pero bueno Estamos abiertos A todo No tenemos Si hay que remisar A Pantera Remisamos a Pantera Claramente Creo que Pantera Le saldría muy bien Si la tienen Clara Sampleando a Tool Creo que con eso Lo harían de estaquita Estarías Estarías bueno Estarías buena La idea Capaz que me había dicho Che ¿Qué samplean? ¿Con MPC? ¿Qué usan? ¿Software? ¿Hardware? ¿Las dos cosas? ¿Cómo trabajan? Ableton Live Sí Ableton Live Tal cual Tenemos acá Aprendieron Aprendieron estudiando Autodidacta ¿Cómo fue? Autodidacta Autodidacta Sí Yo había arrancado Mucho Mucho Con el FL Studio Que lo tenía instalado En mi computadora No sé por qué Yo nunca lo había instalado Y apareció ahí Estaba En el destino Y creo que ese fue El punto de pie Y te vas adentrando Después que había Otro software Que era el Ableton Live Y ahí Tutorial de YouTube Prueba y error Prueba y error Tal cual Tal cual Pobre y error Bueno Me encanta Porque La propuesta de ustedes Tiene todo lo que Hay que destacar Además de la buena música Tienen la iniciativa Que se empezaron a juntar Objetivo de creer y crecer Mandar demos a artistas Decirle a otros Que quieren remixarlos Aprender por su cuenta Es espectacular Chicos O sea A ustedes les va a ir bien siempre Si siguen con esta dinámica Gracias Portal Ojalá No queda otra No queda otra Bueno De verdad les quiero agradecer Que se hayan tomado el tiempo Para conversar con nosotros Estaremos muy atentos A los próximos lanzamientos Ya dijeron que en octubre Si viene algo Y hay algunas sorpresas Para el año que viene A todo el mundo Si quiere Los puede seguir En Instagram Esta nota La vamos a dejar En Instagram TV De Mochila TV Y después la editamos Y le ponemos alguna magia Para el canal de YouTube Así queda también allí De verdad un gusto Conocerlos de esta manera Y estoy seguro Que en el futuro Los iré a ver en vivo Y a disfrutar de su música De una Por favor Muchas gracias Gracias de verdad También A todas las personas Que se conectaron Y hay muchos mensajes Copados Ahí Que obviamente Además de reclamarles música Los bancan Eso me encanta Le agradezco A todo el equipo De 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 A todos los que Todo el tiempo Están Tirando data Y bueno Buena semana Buena vibra Y nos encontraremos por ahí Muchas gracias Igualmente Y te esperamos acá Cuando toquemos Hacemos una fiestita Vamos a ir Vamos a ir Yo a Córdoba Quiero ir a hacer Unos cuantos días de Córdoba Quedarme ahí A aprender de De la escena cordobesa Y de vibrir De vibrar La hermosa provincia Que hay Hay para todo Hay para hacer todo Acá amigo Así que te esperamos Cuando quieras Bueno Gracias chicos Buena semana Buena vibra Igualmente Buen fin de loco Nos vemos Gracias a todos Por conectarse